El Instituto Nacional Electoral, INE, proyecta dar financiamiento público a los partidos políticos por 4.965.828.351 pesos, dinero que se repartirá en los siete partidos que conservarán el registro nacional para el año entrante. Esta cifra está en el anteproyecto que ayer aprobó la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, y parte de la fórmula marcada en el artículo 41 de la Constitución, que marca que el dinero que recibirán cada partido político, sin importar su número, equivale a multiplicar el número de ciudadanos apuntados en el padrón electoral, 90 millones de ciudadanos, por 52.39 pesos, equivalente a 65% de la UMA. Se trata de la fórmula que resultó de la reforma electoral pasada, es un número objetivo para evitar que exista cualquier tipo de controversia, explicó a los representantes de los partidos políticos, Patricio Vallados, secretario técnico de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos. De esta manera, los 4.965 millones de pesos destinados a los partidos no variarán, sin importar que los partidos Nueva Alianza y Encuentro Social pierdan o no el registro, lo cual se determinará en los próximos días. Sobre cómo se repartirá el dinero, Vallados explicó que aún no pueden determinarlo, ya que eso depende de la votación final de la elección a diputados, misma que se conocerá formalmente este martes por la tarde, cuando la Comisión regrese a sesionar. Ahí mismo, también se conocerá si PES y PANAL alcanzan el registro. De manera tentativa, Morena estaría recibiendo alrededor de 1.500 millones de pesos, el PAN recibiría un total de 860 millones, el PRI los 729 millones, el Partido del Trabajo obtendría financiamiento por 304 millones, el Partido Verde 367 millones de pesos, el PRD recibiría del erario público unos 400 millones y finalmente Movimiento Ciudadano tendría recursos por 360 millones. Por último, aseguró que este dinero es una proyección, ya que el INE puede modificarlas dependiendo de los resultados oficiales, esto en la sesión del Consejo General programada para este jueves 23 de agosto. ¡Gracias!